Hola amigas y amigos, hoy vamos a preparar un molito rojo. Si les gusta la receta, dale like, suscríbete, activa la campanita. Vamos a agregar la carne de puerco. Ya está hirviendo el agua, ya está lavada. Es un kilo de surtida de puerco. Y le vamos a agregar, ahora sí un trozo de cebolla. No es ni la mitad. Laurel. Y un ajo con todo y cáscara. Ya está lavado. Le vamos a agregar sal. Y vamos a dejar que se cocine. Un poquito más. Es sal de grano. La sal que quieran, ahora sí agregarle. Los ingredientes son chile guajillo. Ya está limpio. Este se limpia con un tapo húmedo. Y le sacamos la semilla. También chile de árbol. Yo nada más le agregué nueve. Es este. Dos chayotes. Un kilo de jitomate. Cuatro dientes de ajo. Este es pimienta molida. Cominos. Orégano. Y milparreal. Esos son todos los ingredientes que vamos a agregarle. La carne y sal. Manteca para freír. O aceite. Ahorita voy a tostar la minsa. Esta es para que espese nuestro molito rojo. Ya está tostadita. Lo vamos a vaciar para acá. Acá mismo vamos a freír el chile. Ya sea con manteca o aceite. Ahora sí que es al gusto. Lo vamos a vaciar. Vamos a agregarle la manteca. Acá al sartén. Para freír los chiles. Lo voy a quitar porque me pasé de aquí. Lo voy a quitar. Ahorita que se caliente vamos a freír los chiles. Y los vamos a agregar al agua hirviendo. O caliente. Para que se suavicen. No tenemos que dejar que se nos quemen. Ahora sí que los vamos a freír. Y los vamos volteando. Y ya le voy a apagar el agua porque ya está caliente. Lo sacamos y los pasamos aquí al agua. Y así le vamos a hacer a todos los chiles. Ahora sí que los volteamos. Que no se nos queme. Y los sacamos porque si se quema, amarga. Se presta a voltearlos mejor con una pinza que con el volteador. Pero ahí están. Y otra vez al agua saliente. Y echamos los chiles de árbol. Igual, los vamos a echar en agua caliente. Ya le batí la plama para que no se re quemaran. Ahora voy a partir el jitomate. Ya está lavado. Vamos a picar la cebolla primero. Porque esta también va frita junto con el jitomate. Ahora sí que hay que cortarla. Antes de hacer grandes como quieran. Y esto lo vamos a freír junto con el jitomate. Y el jitomate también. Así. Para que se fría. Y le vamos a agregar nuestro tajo. Son cuatro. Y ya agregamos el ajo, la cebolla. Ahora vamos a agregarle el jitomate. Y vamos a agregarle el jitomate. Y le vamos a agregar el jitomate. le podemos agregar también papa también se lo podemos le podemos agregar el cayote así pincelar ahora sí que es al gusto en lo que se cocina la carne y se fríe el tomate yo se lo voy a agregar picado lo voy a ir rebanando así y lo vamos a ir cortando el cayote está tierno también lo pueden hacer sin cayote no se está con el cayote le estoy quitando esta parte así queda nuestro cayote ya cortado y ya le voy a apagar al jitomate ya está frito también el ajo y la cebolla ya está bueno para moler ya mamá se te enfríe un poco ya le voy a apagar ya vamos a moler el chile ahora sí el jitomate el ajo la cebolla y le vamos a agregar chile y le voy a prender aquí a la cacerola para que se vaya calentando para freír un poco el chayote le voy a agregar pimienta negra este tanto una cucharada una cucharada cafetera este es orégano y cominos un poco de pan o le podemos del pan este de la maseca tostada y el chile aquí está ya hidratado el chile lo vamos a agregar y lo vamos a moler con un poco de su misma agua o le pueden echar caldo de la carne y lo molemos ahora le vamos a agregar manteca para freír nuestro chayote santocharlo para que se cocine rápido no se tarde vamos a freírlo un poco ya le vamos a agregar todo lo que licuamos o molimos y seguimos moliendo lo que falta aquí está ya lo junté para que no se le complique vaciarlo y lo molemos se lo agregamos y le vamos a agregar dos moretomates y caldo de la carne ya sea de cuerpo de res de pollo con la carne que decidan preparar lo vamos a agregar para que se acaben de cocer los chayotes ahora sí que el espeso ahí cada quien decide es a gusto pero no debe de ser muy líquido hasta le agrego caldo para que se cocine para que se cocine rápido los chayotes ya está nuestro molito rojo ya está cocido el chayote ya le voy a agregar la carne para que agarre el sabor del molito rojo y lo dejamos unos 3 minutos y ya lo servimos le retiramos el laurel y lo probamos de sal si le falta le agregan un poquito ahora sí que es al gusto lo movemos y lo dejamos hervir unos 3 minutos y ya lo servimos así quedó despecito ya está ya lo vamos a apagar y lo vamos a servir así es como quedó nuestro molito rojo si te gusta la receta dale like suscríbete activa la campanita